¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Aquí te retrasmitiendo! Jet Cave Adventure, continuamos nuestra aventura justo donde la habíamos dejado en el anterior episodio Vamos a la fase 3-4 ya del tirón, así sin más Llegas y ya, y ya, y ya llenas Llegar y llenar ¡C'mon baby, let's go! Veamos, veamos No hay nada para ir No hay nada para ir No sé si la liaría, eh Espero que no me esté quedando nada, locos Es que no me da tiempo siquiera mirar, eh Si me está quedando algo, ¿no? Tengo que ir saltando, ¿sabes? Voy mirando las plataformas Y de paso voy mirando a ver si veo algo Pero tampoco me da tiempo ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo! Bueno, no pasa nada Primera F, pero... Acabamos de empezar, ¿no? ¡Ahora! ¡Cojones! ¡Sal! Vale 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 No sabía para dónde tenía que saltar ahí ¿Qué le pasa a las escaleras? Que parece que desaparecen ¡No! ¡Bicho! ¡Joder! Entonces ahí Me tendré que comprar Mejoras de vida, eh Y de carne, tíos Es... Es necesario hacerlo, eh Puedo decir que es necesario hacerlo, tíos Vale No veo nada por aquí Me estarán quedando cosas Espero que no muchas, eh Por cierto Estoy grabando el mismo día Que el anterior episodio, eh Por si me veis con la... ¡Mierda, tíos! ¡Mierda! Por si me veis con la misma... Con mi monique y tal Vale Es por ese... Motivo, tíos Porque tenía un poquito de tiempo Y digo ¡Ah! Pues me cambio el gorro Y ya está Sube Vale Y fue lo que hice Pregunto, tío Si me quedaría algo aquí Este lado Vemos que no, no Vale, nice No la lié Tengo un montón de gorritos Y me gustan un montón Los gorritos ¡Los gorritos! Ahí hay algo, eh Lo sé, eh Lo sé que ahí hay algo, eh Pero ahora la pregunta es El camino... No, el camino es por aquí, eh Vale, 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 vale Me gustaría uno como este que tengo Pero... Rosa total Rosa chicle, tíos Rosa chicle Si encontráis alguno por ahí Algún lado Mandármelo porque me lo compro, tíos Rosa chicle, vale No esté así rosa... Como más apagado, ¿sabéis? Estuve buscando Eh... Sé que tiene uno... Gref Que lo vi, tíos Y cuando lo vi dije Hostia, como mola el gorro del Gref Me mola un mil, eh No, vengo por abajo, eh No sé si habrá algo aquí Pues me gustaría uno como el que tiene él No sé si alguno sabe cuál es ¡Ojo! Pero yo se lo vi en algún vídeo Y la verdad que me gustó Espabilamos, eh Vale, tíos, vale Bueno, dejo de hablar y me concentro a lo que estamos, eh Cuidado Cuidado, vale Aquí hay algo, eh ¡Lo sabía! La estatuilla La estatuilla Hostia, pero... No sé, no veo nada, ¿no? Había como otro monte ahí O sea, otra pared que rompí, pero... No veo nada, loquetes Como se cierre el árbol, estoy jodido ¡Uf! Vale, 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 vale Salimos de esa, salimos de esa Ábrete Eso Recargamos mochila Estoy fuera, ¿no? Estoy fuera, tíos Mierda, Dios Esperad, esperad Esto me lo pondrán como encontrado, ¿no? Voy a mirar un segundo nada más Uf Sí, 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 vale No vaya a ser que me lo quiten, tíos Esperamos a que se cierre Y ahora es el momento Vale Vale, rápido Bien Vamos Vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Perfecto! Bien Lo reventamos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cayó algo? No sé, no me fijé, ¿eh? No hemos encontrado esta tuya por el momento, ¿eh? No ha sido por no buscarla Ojo ¿Aquí qué hay? No, será por arriba, ¿no? Hay que seguir subiendo, creo, ¿eh? Más para arriba No Vale, derecha entonces ¡Cuidado! ¡Cuidado! Dios, me estaba rascando un ojo, bicho ¡Tu puta madre! A ver si... No sé, si cambia un poco la fase, tío Que pase algo diferente Porque por el momento es muy easy Los errores que comento Es porque soy un paquete Pero no porque el juego sea difícil, ¿eh? Vale, nice Vale 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 Pues no sé si me quedará la estatuilla, ¿eh? Sin coger, ¿eh? Pero no creo que le quede demasiado a la fase Mierda, tío, mierda ¿Aquí qué hay? No hay nada aquí No Venga, pues troncos ¡Cuidado! ¡Llegaré! Sí Sí llegaba, sí Ahí no hay nada, ¿no? No Pues no lo encontramos En este caso la estatua, ¿eh? Una lástima, ¿no? ¿Dónde estaría, tíos? Nos han quedado dos Por el momento Bueno Bueno Al final del juego Vale, cuando lo terminemos Miraré si no me quedan demasiadas De conseguirlas De repetirlas ¿Veis? Ahí pone la estatuilla con la interrogación No la hemos encontrado Vale Si me quedan tres, cuatro Pues, oye, repito las fases en un momento Un vídeo extra del juego Consiguiéndolas, ¿vale? Siempre y cuando ¿Qué me compro, tíos? ¿Qué es esto? Ranura de comida Prefería ranura de vida, ¿eh? Me quedan diez manzanitas Esperamos a la ranura de vida, ¿eh? Vale Eh... Siempre y cuando no me queden Quince o veinte estatuas Entonces no Pero si me quedan cuatro o cinco Que en un vídeo de cuarenta minutos Treinta minutos se pueda hacer Las repito buscándolas, ¿vale? Claro que sí Claro, es que te ponen eso ahí ¿Y tú qué sabes si hay algo ahí? No Supongo que no, tíos Supongo Supongo y solo supongo Por cierto, no miré Joder No miré si habíamos conseguido Todas las monedas En la anterior fase Tú imagínate que hay algo Por ahí arriba Cualquiera, lo ve Uf Vale Cuidado que esta dispara, ¿eh? Vale Planta carnívora Bien No veo nada, tíos No veo que me esté quedando nada Así que avanzo, ¿sabéis? Uf Vale No, no Primero aquí Sigo Sigo Cuidado Vale Cuidado Que la plataforma se rompe muy rápido La del árbol, ¿eh? Planta carnívora Te vi Muy pocas pepitas, ¿no? En esta ocasión En esta fase Por lo que llamamos de De fa Hostia Hay algo abajo, ¿eh? ¿Qué era? Ah, y ácido, tío Es el ácido que me jodió, ¿no? Creo que no me queda nada Supongo que no, locos Supongo Y solo supongo que no Vale Vale, aquí Obviamente había unas pepitas ahí Planta carnívora Y bicho Vale Cuidado, Dios Que me quita vida, ¿eh? Planta carnívora de nuevo ¡Buf! Lurciérnaga Sal de ahí Mal... Sal de ahí Que te reviento la vida Y a ti también Una gamba Vamos Para que aquí hay cosas Esto sube y baja, ¿eh? Curioso, ¿no? Pero no veo nada, ¿eh, locos? Quizás la estatuilla Este por ahí, ¿eh? En esa zona, ¿eh? Pero ya os digo Que no veo nada Un último vistazo A ver Ni por abajo lo veo, ¿eh? Para, para No, no, no No, no Conseguimos Que no vi nada, ¿eh? Otro arbolete Estará aquí la planta Hacia abajo, hacia abajo ¡Cuidado! Cago en Dios No, quiero ir por arriba Ya no puedo En serio, tíos Ya no puedo llegar arriba, ¿eh? Una vez que te tiras para abajo Estás fuera Sin rastro de estatuilla ¡Hijo de puta! Mira donde te ponen la planta, ¿eh? Estos desgraciados, ¿eh? Y aquí no hay nada En el tronco ese, tíos Sigo, sigo Claro que sigo Venga Cuidado, ¿eh? Cuidadito Vale Te reviento Te reviento Te reviento Y aquí No veo nada Tampoco, ¿eh? Planta carnívora Fuera Pues me va a quedar otra vez La estatua de este nivel, ¿eh? Tíos Uf No me dio de casualidad Ese bicho Cuidado Cuidado Planta carnívora Vale Al final me tenías que dar No, al final es que me tenía que dar Claro No estaba contenta Si no me daba Cuidado Vale Avanzamos con ellos Saltamos ahora Y aquí hay bicho, ¿eh? ¿Y arriba? Cuidado Puto pájaro, tío Cuidado El pájaro Que venía enfilado, ¿eh? Eh, vale Nah Me quedo ya, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale No sabía que era ese redondel Nah Tiene que estar aquí la estatuilla, ¿eh? Yo juraría, ¿eh? Me la juego, ¿eh, tíos? No No estaba ahí la estatua, locos Qué raro, ¿verdad? No Pues no, ¿eh? Sí, hay que seguir Cuidado Que aquí hay cosas Espera, espera, espera Ahí abajo Mirar, mirar Salió ya Salió una semilla Y no sé de dónde Tía Punto de control, ¿eh? Para, para, para No, no veo nada, ¿eh? Avanzo, avanzo No, no hay nada ahí Pues la estatuilla Ya tenía que haber salido Yo creo, ¿eh, locos? Yo juraría que sí, ¿eh? Se me va a quedar, ¿no? Cuidado Vale ¿Por qué me ponen esta plataforma aquí? Cuidado Que me caigo No, tampoco hay nada, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me hizo daño La pelota ahora, tío ¡Qué cabrón! Ven aquí, quizás Tampoco, tíos Se me queda la estatua también aquí, ¿eh? Cuidado Esto hay que abrirlo primero Me acuerdo No me fío, ¿eh? Pero sí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Es que tú imagínate Que te la ponen ahí Detrás de esos árboles Cualquiera Sabe que está ahí Sigo, tíos ¡Hostia! Fase de cometa, ¿eh? Igual está por aquí Por donde la cometa ¿Cómo era la cometa? ¿Cómo era la cometa? No me acuerdo Las semillas que les den por culo, ¿eh? Si veo la... La... Esa la intento coger Si la veo La estatua, ¿sabes? Que la tengo que ver, ¿eh? Que la tengo que ver ¡Cuidado, loco! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Sube! ¡Baja ahora! ¡Sube! ¡Oh! ¡Mayao! ¡Fuck! Un corazón Me metí por abajo Yo no sé si lo haría bien ¡Sube! Cualquiera ve Cualquiera ve Si está la estatua ahí Cualquiera lo ve, tíos Cualquiera lo ve Yo qué sé Yo hago lo que puedo, macho Yo hago lo que puedo Que hay bastantes Vamos a ver, tíos Si en el anterior Me volvió a quedar la estatua Tres Por el momento tres Vamos a poner un tope En caso de que me queden Al finalizar el juego Un total de... Pongamos Seis ¿Vale? Con seis Repetiría las seis fases Para conseguirlas Si me queda más de seis Nos olvidamos ¿Vale? Bien Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Vamos a ver La anterior fase Lo que conseguí 55 de 72 Me quedaron un montón No, esta fue en esta 55 y en la anterior 35 de 47 Pepitas hablo, eh También un montón, ¿no? Vamos a comprar ahora, sí Me voy a comprar Eh... Aumento el máximo de vida, eh Por 300 A tope Venga Ahora ya me piden 600 Pero lo tendríamos al máximo, eh Y vamos a darle un último episodio, ¿no? Una última fase, quiero decir La 3 de 6 A tope Echo de menos un boss, tíos Un boss Casi que me rayo más en las fases Por la estatua Cuidado con eso Que eso a veces explota, eh Casi que me rayo más Muchas veces la fase Por la estatua Que no por la dificultad Quizás, ¿sabéis? Cuidado, Triceratos Cabrón Venía todo enfilado, eh Vale, venga Aquí no podemos pisar Qué cabrón Justo lo maté cuando me dio Vale, te reviento Vale, seguimos Bien Cuidado Hay dos, tíos Hay dos ¡Oh! Me sacaron dos de vida, eh Menos mal que ahora tengo cinco Pero aún así Me sacaron dos de vida Fuera, cojones Vale, bien Me curé Me curé a full ahí Ojo, eh Tres, dos, uno ¿Qué? ¡Me cago un diosle! Dieciocho Vale, me quedan quince Easy Vale Vale Cuidado que hay algunos que lanzan, eh Los rojos son los que lanzan mierdas, eh Los reviento, tío Los reviento Dios, me dio justamente el último GG, tíos GG Me lo marqué Venga, hombre Andando Me ponen ahí Me ponen ahí un punto de control Para que me cure Un cocodrilo, eh Ojo, el cocodrilo, loco Está un poco mal hecho, ¿no? El cocodrilo, quizás Pero Divertido Sal de ahí Hostia Sabía que aquí abajo iba a haber algo, tíos Vale Cuidado, títo Cuidado Que te quitas Vida con el fuego de nuevo, loco Sal pa' arriba, cojones Vale, venga Seguimos bien Sin liarla Venga Codrilete Cuidado con esa que Dispara Vale Easy Criseratos Eliminado Fuera tú también Vale Es pez globo, ¿no? Sí Y tengo que saltar arriba Vale Cuidado ¿Y ahora? No llego, no llego Pez globo Todo salió mal, tíos Todo lo que podía salir bien salió mal Vale Vamos a ver Ya vi pa' donde era, hombre Es pa' aquí Sal de ahí, cojones Vale, nada Seguimos Bien Cuidadito, eh ¿Y aquí arriba, qué? Parece que nada, ¿no? ¿Y a este lado? Mátame esa planta Justo me tuvo que dar, tíos Justo me tuvo que dar Y la otra también, dios Y la otra también Dos de vida, eh No me curo, no me curo No me curo Porque recordad que por cada pollo Joder Sí, me curo, me curo, me curo Me curo que voy a una vida, eh Me voy a uno de vida, eh Dos de vida Si veo que me quedo Ojo que aquí hay algo, eh Eh, si veo Uf, cualquiera llega, ¿no? Espera, espera un segundo, eh Primero de todo Que hay a la derecha Tricerato Se puede continuar, eh, tíos Cuidado Lo mato ya Lo dejo ya matado ¿Sabéis? No, no Aquí hay algo, eh Secreto Pero es que es muy complicado Llegar, eh Uf Vale, lo tengo Estatuilla, ¿no? Bien, nice, tíos La conseguimos en esta ocasión Perfecto, joder Ya os dije Ponemos seis de tope, ¿vale? Seis Seis estatuillas Para que yo lo repita Esas seis fases, quiero decir Si me quedan más de seis Que le den por culete, eh A las estatuillas No sé qué darán Por conseguirlas todas Tampoco también lo desconozco ¿Sabéis? No Ahora sí Vale Cuidado con eso Que a veces explota, eh Mira Mira Hasta que lo diga Y que me quite vida Cuidado que estoy sin Estoy sin piedras, eh Del tirachinas No, no hay nada, eh Vale Seguimos, seguimos Seguimos Planta carnívora Esa es No me como ni la primera ya Ojo, eh Creo que ahí arriba hay algo No No Definitivamente no hay nada Creo que no me quedó nada, ¿no? Si me quedó Pues Mierda Le tiré Le tiré la isa Pero no tengo tirachinas Ojo, eh Pensé que lo mataba Tirándole el tirachino Pero no tengo ya, eh Cuidado ¿Qué pasó? No sé No sé qué pasó Joder, tío Es que mala suerte, hombre También es que es mala suerte, eh Vale Joder Dos de vida Tres de tal Necesito un punto de control, eh Perfecto Me escuchó el juego, tíos Nice Vale Cuidado que aquí hay cosas ¿Qué hay esto? ¿Y podré volver a subir? Me pregunto Espero que sí, eh No puedo volver a subir Me cago en la puñeta ya Puto triceratops Me curo porque tengo allí un montón de chismas Aquí al principio De fresas de estas Una Dos y tres Pues no puedo volver a subir ahí, eh No sé si me quedaría Sí, mirad Me quedó ahí una semilla ¿La veis? Qué putada, locos ¡Ay, Dios! Casi Es que no reboto Contra la pared tampoco, eh No, no le llego, tíos Tiene que quedar ahí No le llego ¿Qué le voy a hacer? Estoy un desgraciado Cuidado Vale Hay que quedarse justo en esa liana Hasta que recuperas, ¿sabéis? Hasta que recuperas Hasta que recuperas, tío Cuidado Cuidado que quiero todas las semillas Y no quiero que me saquen vida Ya que no es fácil, eh Vale, tíos Vale, nice No lo hice nada mal, eh Podría haberlo hecho peor ¿Sí o no? Sí Venga, venga, venga Sigimos Avanchamos Ya terminamos la fase No lo quedes Yes Bueno, conseguimos la estatuilla Ojo, ni tan mal Por ahora me han quedado tres, ¿no? Vamos a mirarlo ahora ¿Cuántas me han quedado? Y ahora, como tenemos uno más de vida Sumamos dos pepitas más Al finalizar la fase Que tan bien ni tan mal eso Para mejorar las cosas Vamos a verlo, locos Pues 49 de 62 Lol 50 13 13 semillas, tío Y por ahora nos queda La de estatuillas La 3, 5 La 3, 4 Y la 2, 5 ¿Vale? Son 3 las que nos quedan ¿Y cuántas fases nos quedan? ¿Cómo mirábamos eso? Aquí Vale, pues vamos por la 29 Por la 24 Hasta la 39 Son 24, 34 Son 15 fases que quedan, tíos 15 O sea que de 15 Solamente podemos fallar en 3 Para la estatuilla, ¿vale? De 15 que nos quedan solo en 3 Un segundín, ¿eh? Uy, ya es tarde De 15 solamente en 3 A mayores de las 3 que tenemos Y entonces lo repetiría ¿Vale? Si no, pues se me quedan 7 o 8 Que leen por culo, tíos Que son demasiadas Ya lo veré Ya lo veré Nada más que deciros Espero que os esté gustando Jet Cave Adventure Personalmente a mí Eh, vuelvo a repitirlo Del mismo del anterior episodio No, he hecho en falta algo Algo más Que me diga Wow ¿Sabéis? Un boss Yo que sé Algo más, tíos Porque ya veis Otras 3 fases Bastante sencillas No hemos muerto ni una vez Quiero decir Que se me acaben todos los corazones O una Una Si mal no recuerdo Ninguna Bastante sencillo ¿Entendéis? Yo quiero más Más dificultad Que me cueste más Nada más Por ahí me despido de vosotros Porque ya es muy tarde Con lo de todos los días El tema de suscribiros al canal Activa la campanita Dadle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana Niño chiquete Bye, bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar Tito es un avioncito